Ese amor apasionado, anda todo albarotado, por volver, fue camino a la locura, se perde, nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento, de volver, me dio mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, yo volver, volver, volver. ¡Si se canta Julio! Nos dejamos un momento, pero ya llegó el momento, de volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, yo volver, 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 y volver, volver, volver. A tus brazos otra vez, a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Volver, volver, volver. A tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, 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 volver. ¡Hasta México! ¡Volver, volver!